El mandatario estatal y su esposa han brindado en todo momento su respaldo a las familias de las localidades afectadas por las lluvias que han azotado al Estado durante las últimas horas. Ney González realizó este sábado y domingo sobrevuelos por las comunidades, coordinando las labores de auxilio a las familias. En cadena radiofónica estatal, el gobernador informó a la población nayarita los pormenores de la situación, aseguró que se realizan las tareas necesarias para garantizar el abasto de agua, medicamentos y comida hacia las zonas incomunicadas por la vía terrestre. El mandatario estatal reconoció el apoyo de las Fuerzas Armadas en las labores de auxilio. En el llano municipio de San Blas, Ney González hizo un llamado a la población para evitar desgracias humanas y comprometió el apoyo de su gobierno para brindar la ayuda necesaria a los habitantes que, luego del derrumbe del puente, quedaron incomunicados. Hay muchos daños en todo el estado, pero creo que el lugar de más peligro hasta este momento es aquí. Yo les quiero pedir de favor, estén pendientes especialmente de los niños. La corriente, ahorita la pueden ver medio tranquila. Si se acercan un metro más, el niño que se metió hace rato ahí a refrescarse, nos puede provocar una desgracia. Hasta el momento no hay una sola desgracia humana. Hay muchas desgracias materiales, multimillonarias como esta. Esto va a costar muchísimo dinero que no se tiene y que habrá que conseguirlo como se pueda para mañana mismo, quizá hoy mismo en la tarde, empezar a hacer mantenimiento en la zona y vamos a esperar que el agua lo permita para aprovechar el antiguo camino. No se preocupen porque tenemos las condiciones para llevarles todo, agua, alimentos, medicina. Ya estoy dando órdenes para que en ambos lados se coloque protección civil, policía estatal y estamos pidiendo el apoyo a la zona naval para que cuenten apoyo tanto de aquel lado como de este. El mandatario aseguró que los apoyos del gobierno del estado y el DIF Nayarit llegarán sin distingos a quienes lo requieran. En mi gobierno no se acostumbra que se manden despensas para que las reparta una sola persona o que se mande un colchón y que una sola persona las reparta. No, en mi gobierno va personalmente el equipo de mi esposa, Charo, a la casa dañada y se entiende con la familia porque luego en las emergencias los beneficios les quedan a los que no les pasó nada, nomás porque son amigos de alguien. Y lo que se busca es que le llegue directamente a quien sí se afectó. Van a ir a cada casa y de acuerdo al daño que tenga la familia, así le va a llegar su apoyo. Con un diálogo directo, el gobernador ha conocido de viva voz de los nayaritas afectados por las contingencias climatológicas, las necesidades más apremiantes. El helicóptero al servicio del gobierno se habilitó como ambulancia aérea. Pacientes con diversos padecimientos son trasladados a hospitales para su oportuna atención médica. Es el caso de Norma, habitante de Sacualpa, quien fue trasladada al hospital de San Pancho para dar a luz. Ahorita vamos rumbo a San Pancho, al hospital, a llevar a una señora que está a punto de dar a luz. ¿Cómo que ella se deja? Norma, amor. Que Sacualpa, que tu familia sepa que va muy bien, aquí va condensa. Ya sabe que Charo le va a mandar su cuna para niños, porque va a ser niños. Ya me lo llegamos aquí a San Pancho para que ya pueda quedarse ella ahí con toda tranquilidad para dar a luz. Ney González mantiene comunicación en tiempo real con los nayaritas a través de sus espacios personales de Facebook y Twitter sobre la situación en cada uno de los sitios afectados, además de resolver las dudas planteadas por los usuarios con información veraz. Una de las noticias que compartió a través de ese medio es que la SCT autorizó la instalación de un puente portátil a partir de ayer para la comunidad de El Llano, en tanto se construye el nuevo. Se espera que el tránsito se abra por el mismo el próximo miércoles. Con imágenes de Carlos González, reportó para RTN Jesús Escalante.